Buenas tardes, una vez más a nuestro programa, nuevamente estamos en el lugar santísimo, mi nombre es Estefanía Castro, psicóloga de profesión y estoy aquí para enseñarles un poquito de lo que puedo enseñarles para que ustedes tengan herramientas y pequeños tips que puedan poner en funcionamiento en sus casas, con sus familias, para la renovación de nuestra mente. Este mes hemos hablado de la renovación de nuestra mente, primero estuvimos hablando acerca de una técnica psicológica en donde les ayudamos a las personas a hacer una reestructuración cognitiva, un cambio de pensamiento, luego les estuve hablando sobre el perdón y la potencia que tiene el perdón y el cambio que genera en la vida de las personas que logran efectuar. El día de hoy quiero seguirles hablando acerca de la importancia de estar atentos a nuestra mente y atentos a esas alarmas que se encienden en nuestra vida cuando algo no anda muy bien. Pues bien, en psicología tenemos la posibilidad de ver muchísimos casos y situaciones en los que las personas pierden el control de sí mismos. Es lo que podemos encontrar en muchas clínicas de reposo, en donde llegan las personas que no han contrarrestado adecuadamente síntomas que en algún momento de su vida fueron pequeños y que se fueron convirtiendo en algo grande, grande, grande y más grande y que no les permitió tener una vida común, que no les permitió tener una vida tranquila. Nuestra mente tiene un gran poder porque está en nuestra cabeza y hay un funcionamiento en el sistema nervioso increíble y hay un funcionamiento que nos une todo con todo y que si nuestra mente no está sana puede ejercer un poder increíble sobre nuestro cuerpo. No solamente a nivel fisiológico, estoy hablando de lo que alimenta nuestra mente. Ya sabemos que todas las enfermedades mentales provienen, pueden ser producidas por el ambiente, por el lugar en el que estoy, por factores estresores, de manera genética, de manera ambiental, así que todos tenemos una historia diferente. Pero hoy les quiero hablar específicamente de una historia en la palabra, en la Biblia, en la que encontramos que es la del endemoniado de Arend. ¿Qué dura esta historia cuando la leo? Porque pienso en muchas personas que tal vez han estado en hospitales psiquiátricos y que han sido diagnosticadas con esquizofrenia, con personalidad límite, con bipolaridad, con una cantidad de enfermedades y trastornos que en realidad nos lleva a un desequilibrio en nuestra vida cotidiana en donde empezamos a atacar nuestro propio cuerpo y en donde empezamos a atacar a los que están a nuestro alrededor y por eso se hace necesaria una intervención médica y mediatra psiquiátrica. Entonces, yo sé que muchos colegas míos no estarán de acuerdo con lo que aquí se dice, pero yo también lo hablo desde el ámbito espiritual. No solamente podemos ver las cosas como un desarrollo fisiológico, ¿sí? También debemos ser conscientes que hay un mundo espiritual, hay un mundo que se mueve a nuestro alrededor y que afecta directamente a nuestras familias y a las personas que estamos en este plano, en este plano terrenal. Así que en este capítulo del demonio de Areno nos habla de un hombre que había sido atormentado por muchos años por demonios y eran tantos demonios que cuando Jesús habla con él, dice su nombre legión, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar de todo esto es que este hombre, el gadareno, debía de alguna manera tener todavía voluntad porque hubo un pedido de él a Jesús por su libertad. Esto me muestra a mí que la voluntad hace parte fundamental de la recuperación de cualquiera sea la situación, el trastorno y el ambiente en el que nos encontramos. Deberíamos ser factores facilitadores entre esa realidad alterna que presentan las personas con estos trastornos mentales y la realidad que tenemos acá también mediada por una espiritualidad. Así que hoy les hablo a todos ustedes que pueden conocer personas en estas circunstancias para que tengan más información, no solamente la información médica. Tendríamos que investigar muchísimo más acerca de lo que puede pasar en otros ámbitos de nuestras dimensiones, en este caso nuestra dimensión espiritual. El endemoniado gadareno pide ayuda. Quiere decir que hay una parte de él que todavía es consciente de que no es él quien está así y que está siendo atormentado por sus propios demonios y que tal vez estuvo o ha estado en actividades en donde él permitió esa autoridad demoníaca sobre él. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y nos ve a todos con bondad y nos rescata de lo más profundo del abismo y nos saca de la oscuridad en la que podemos estar y nos da la paz y nos da la luz y nos da nuevos comienzos. Esto es renovación de nuestra mente. Imaginen a este hombre que llevaba tantos años preso de su propio cuerpo y atormentado por demonios y por una cantidad de cosas indescriptibles, que no tenía ropas, que andaba en harapos, que andaba por la calle. Como vemos nosotros comúnmente mucha indigencia en nuestras ciudades y esta persona es tomada por loca o por loco, incluso nos da miedo acercarnos. Pero Dios no, Jesús no, no tiene temor de acercarse a darnos esa libertad. Cuando Jesús se acerca a él y los demonios le hablan y le piden y le ruegan que no los mate y cuando libera a este hombre y echa a esos demonios sobre los cerdos que estaban allí, los cerdos caen por un espeñadero y se ahogan. Y el hombre que no haya sido libre durante tantos años se acerca a Jesús y reposa a sus pies. Esto es lo que ocurre con nosotros cuando logramos ese reposo a los pies del Señor. El Señor es quien nos arropa, quien nos abriga, quien nos da paz. Si bien es cierto, tenemos ayudas a nivel médico, a nivel psicológico, a nivel humano, claramente, pero al final el único verdadero y poderoso es el Señor. Así que aquí podemos hablar de un hombre que fue renovado en su mente completamente y no solamente en su mente sino en su vida por completo. Yo les quiero leer porque las personas que estaban allí estaban espantadas de ver lo que había sucedido e incluso le pidieron a Jesús que se fuera, que no estuviera más allí. Y es triste ver cómo muchas veces expulsamos a Dios y a Jesús de nuestras vidas porque nos horrorizamos en ver las maravillas que hace. No saques a Dios de tu vida, invítalo para que tú puedas vivir lo que vivió esta persona que ha vivido este flagelo por tantos años y que finalmente logra concebir la paz. Él claramente quería seguir con Jesús, pero Jesús tenía que seguir su camino máximo, que él es un caballero, él no se queda a donde no lo invitan. Así que si los del pueblo le pidieron que se fuera, él se fue. Pero hizo el milagro en quien lo necesitaba, en quien lo buscó y en quien encontró una disposición. Así que el gadareno vivió y tuvo y contó su testimonio durante todo el tiempo que restó de vida. ¿No les parece maravilloso darse cuenta el poder de Dios actuando sobre las cosas que ni siquiera nosotros podemos entender? Donde la ciencia ha operado y puede entender tal vez dónde sucede, qué pasa con nuestros circuitos neuronales, qué pasa con nuestro sistema nervioso y llegamos hasta ciertos puntos, pero no tenemos las respuestas para absolutamente todo. Así que yo los invito a que vayamos más profundo en lo espiritual y le demos la bienvenida al Espíritu Santo, a Jesús y a Padre Dios para que estén en nuestras vidas y que nosotros podamos experimentar los milagros y las maravillas de él. Si hemos hablado de renovar nuestra mente, renovar nuestra mente implica que nosotros seamos capaces de ver más allá de lo que vemos físicamente y que seamos capaces de guiarnos por la palabra de Dios que es nuestro manual de vida. Espero que para ustedes haya sido de utilidad este video. Si requieren de mi servicio encontrarán mis datos aquí abajo, me pueden contactar por Instagram o por WhatsApp. Aquí estoy a la favor para ustedes y espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.